¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft el día de hoy Continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio pasado Yo soy el Capitán Epsilon el día de hoy, el Capitán, el Dueño, el Terror de los Siete Mares Y continúo desde este sitio, porque justo terminando el capítulo pasado, vinimos aquí Y hay algo que se me hace muy extraño y es que no me aparece que tenga comida Oh, es que es porque estoy arriba del barco ¡Eh, barco! ¿A dónde caramba? Bueno, traigo otro, no importa Traigo otro barco conmigo, así que me da igual Vamos a volver a barjar este barco porque me dijeron mucho en los comentarios del capítulo anterior Que se me había pasado un cofre, un cofre que estaba escondido justo detrás ¿Qué es esto? ¿Una flecha? ¿Me la llevo? ¿No me la puedo llevar? ¿No? Sí puedo ¿Qué es esto? Es como un dispensador, ¿no? De ese que dispara flechas Ok, bueno, eso ya está hecho, puede salir enemigos, cuidado, cuidado Me dijeron que se me había pasado un cofre que estaba escondido justo detrás de la grava Y la grava... ¿Por dónde está la entrada? Es esta, ¿no? Sí, es esta Ok, justo en esta entrada había grava y detrás de la grava había un cofre, eso es lo que me dijeron Entonces, creo que yo, creo yo que se merece que vengamos aquí porque... ¿Es este el cofre? ¿Es este el cofre? ¿De veras? No creo, no creo que haya sido... Sí, es ese No, creo que sí era ese Yo vine porque, bueno, pensé que por estar escondido el cofre tendría algo más valioso Pero al parecer no, ¿una manzana? Díganme, ¿qué es eso? ¿Qué clase de pirata guardaría una manzana en un cofre de un tesoro? A ver, vamos a quitar esta grava, a ver qué se necesita Tengo que hacer esto antes de que anochezca Porque ya saben que si anochece Empiezan a aparecer un montón de mobs Y más aquí en el mar, ¿eh? Aquí en el mar empiezan a aparecer un montón de mobs asesinos completamente Así que puede que sea detrás de este, ¿eh? Puede que sea detrás de esta grava Donde está el cofre Y creo que no Creo que no No, pues era aquel Y pues ya está Ya está, era aquel y no hay otro Pero bueno, voy a tratar de picar esto A ver qué más hay No, aquí está, ok ¡Oh! Y hay una silla de montar, hay pólvora Bien, 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 bien Entonces creo que... Sí valió la pena, igual no mucho Yo esperaba encontrarme algo más valioso Ya saben que yo lo que quiero es diamante en este punto Eh, algún material más premium Pero pues cuando no se puede Pues no se puede, ¿no? Esto es grava No, esto es como barro A ver, me lo voy a llevar Porque creo que el barro también me puede servir en algún momento Me voy a llevar el barro Y creo que ya es todo Ahora sí Creo que ya no tengo nada que hacer en este barco A menos que aquí ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Me asustó! Tenía forma de cara Tenía forma de cara Y pensé que era algo malo Pero no No, 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 no pasa nada No pasa nada Son Son ilusiones Que te hace el mar, ¿no? Te vuelve loco Es la locura del mar Ahora sí lo que podría hacer Sería explorar la daño en que está aquí No pasa nada con el barco, ¿saben? No me importa que se haya ido el barco Porque traigo otro conmigo Pero pues de todos modos Creo que sí iré por él Por si Por si las moscas, ¿no? ¿Quién sabe? No, no sabemos cuánto tiempo me durará el otro barco Entonces No creo que sea buena idea para nada Desperdiciar Barquito Se acaba de escuchar algo No sé qué se escuchó Un sonido extraño ¿Por qué? ¿Por qué caramba? ¿Este barco qué le pasa? No va a donde yo quiero que vaya Es para acá, barco Aquí viene un zombie A ver, vamos a probar la espada esta La espada esta me dijeron que hace daño de Wither Si le pegas a alguien Pero Bueno, yo no veo el dicho ¡Ay! Maldito barco ¿Se fue otra vez? ¿De veras? ¡Oh! Ok, ok, ok Creo que ya Esto ya es personal, ¿no? Creo que estoy ¡Me hundo! ¿Qué onda con mi barco? Debería quedarse aquí A ver, voy a tratar De encontrar la forma de entrar Aunque ya está anocheciendo Creo que podría regresar el día de mañana Porque Definitiva ¡Oh! No, no, no Pirañas, pirañas, pirañas Ok Creo que tengo el poder suficiente Como para aguantar sus ¡Mordidas! No me importa ahorita Que me coman las pirañas Comanme Me da igual Traigo pececitos conmigo Y si ustedes le siguen de valientes Voy a terminar botaneándomelas también Así que síganle, ¿eh? Síganme provocando Y van a ver como les va a ir Se está anocheciendo Se está anocheciendo Ya saben que las noches en Epsilon Son extremadamente peligrosas Y casi estoy seguro De que habrá alguien Que será nuevo en Epsilon Nuevo O sea, nunca ha visto No vio la primera temporada de Epsilon Y estará pensando ¡Ah! Estos están exagerando Una noche tan peligrosa Pues sí No estamos exagerando Definitivamente Aquí la noche Es bastante Bastante peligrosa Hay mobs Contra los que definitivamente No tengo ni la más mínima oportunidad De De matarlos Simplemente Me van a matar Y se acabó No No hay como escaparse de ellos Ni nada Si te matan Te mataron Y ya Oye, ¿dónde está la casa? Ya me perdí A ver, no Ahí está el punto Esa es la casa ¿Por qué terminé de este lado? No lo sé Pero me vine bien chueco Hay un montón de De serpientes Las serpientes Recordemos que me envenenan Si me muerden Así que Ahorita no me puedo dar El lujo de perder salud Porque Puede que la necesite Contra un enemigo Más adelante, ¿no? Ahora sí Aquí está la casa Bien, bien, bien Estoy a salvo Estoy a salvo Voy a poner aquí una torcha ¿Por qué no he iluminado Mi casa por fuera? Me pregunto yo ¿Por qué no lo he? Vi a alguien Me cae que vi a alguien No Son alucinaciones mías Estoy teniendo Alucinaciones De terror nocturno ¿No? Algo por el estilo Muy bien Vamos a regresar aquí Vamos a echarnos un sueño Aunque Podríamos Rambearle por la noche A ver si encuentro Algún enemigo nuevo Que sí pueda derrotar Digo, no como las cosas Que aparecieron La vez pasada Esas definitivamente Si me dejan Es que ¿Cómo peleas contra alguien Que te deja ciego? Eso Eso no tiene sentido ¿Cómo puedes pelear? Aunque puede que haya Una armadura Que Que evite que te quede ciego Eso podría ser otra cosa ¿Saben? Ahora Ya que estoy aquí Quiero aprovechar para agarrar Este hierro Y sobre todo El rosite Que me acabo de acordar Que lo tengo Y con el rosite Se puede hacer una armadura Una Una espada Mucho mejor que la que yo tengo Vean Esta Hace 13 de daño Definitivamente Esta ya vi que no hace O por lo menos Le pegue al zombie Y no se le hizo efecto de wither Así que Bueno La voy a dejar ahí Voy a dejar esto por acá Me voy a llevar la espada De rosite De todos modos Todavía tengo Para craftear otras Y en algún momento Se necesita Así que No hay problema con eso También tengo que crear Un área En la cual acomodar Los cofres Y todo O sea ahorita Pues esta no es la casa oficial Ya lo sé Pero no estaría de más Tener todo Todo organizado No pienso quedarme Mucho tiempo aquí Les voy a ser sincero No pienso quedarme aquí Demasiado tiempo En algún momento Me voy a alargar Mira Todavía sigue el oso Apenas les iba a decir Oigan ¿Y dónde estará el oso? Pues ahí está Para los que se preguntaban ¿Qué había pasado con él? Que me dijeron Que se alimenta con pescado Pero tristemente No creo que este pescado Que traigo en mi mano Sirva Debe necesitar pescado Pero pescado De Del que Del que tienes que pescar Con la caña Entonces Este me lo como yo Si le trato de dar Al oso Él no quiere Ni modo No se le antoja Yo tampoco lo voy a obligar A cosas que no quiere Lo voy a respetar Voy a respetar Sus derechos de oso Y vamos a regresar A la dungeon Esa donde estaban Saliendo los zombies A ver que hay En la parte de adentro Nada más me voy a hacer Otro barquito provisional Y nos vamos a dirigir Hacia allá Para ver que hay Porque tengo curiosidad Tiene que haber algo valioso Aparte Esta grava Esta grava No me sirve de nada Voy a poner la madera Y ahora si Vámonos Hacia la dungeon Se ha dicho Hasta parece que tiene motor La lancha Mira Ah mira Que bien se ve así Bueno Vamos a poner Una especie de puerto Creo que Antes de entrar Necesito poner Como una especie de puerto Aquí Mi barco Ahí se va a quedar Ahí se tiene que quedar Es que Que clase de bugazo O sea No puede ser posible Que te bajas Y el mono Solito Corre Ay míralo Ahí viene Ahí viene Pero de un espadazo No se muere de un espadazo De veras Yo hubiera esperado Que se muriera de un espadazo Oh No No Pensé que la espada Los había puesto Onfaya Pero creo que no No es la espada La que los pone Onfaya Sino que ellos mismos Se salió al sol Y por eso se puso Onfaya Así que bueno Mi teoría Acaba de ser refutada Oh mira Un señor zombie Un señor zombie Vamos a poner Antorcha por aquí Antorcha por acá Escucho una placa Acaso escuché bien Una placa Voy a quitar este Voy a quitar este Oh vino otro De veras Voy a dejar uno Oh que es eso Que es eso Que es eso Que es eso Que carambas Sacó una especie De fuego azul Sacó una especie De fuego azul Y no sé De donde salió La cosa esa Ni la menor idea Ni la menor idea De donde salió Será que hay un spawner De eso ahí Me puso Reciprocas Reciproca Reciprocación Algo así Algo así No A ver vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Quítate zombie No empiezas a pegar No empiezas a pegar Que caes mal Pues de hecho Hay más allá abajo Así que creo que este También lo voy a quitar Quiero dejar unos Para las situaciones Estas de la Farmeada De experiencia Quiero dejar unos Cuantos Aunque creo que esta Este cuarto Podría servir como eso Como un lugar Para farmear experiencia Y veo que hay un creeper ahí Un creeper justo allí Que hacemos con ese creeper Como lo elimino Desde aquí No desde aquí Le puedo pegar Ok nada más Me tengo que deshacer De estos Ese trae casco Míralo Míralo valiente Trae casco El chango ese Mira hasta el chaparrito Le di Yo al que quiero matar Es al creeper Porque si hay un cofre adentro Y se me ocurre bajar Va a explotar Con todo y cofre Y no quiero No quiero que quiten mi cofre No 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 Cofre no Aquí hay una columna Aquí hay una columna Aquí está el creeper Vamos a darle un espadazo Señor creeper No se aguante Redímase creeper Que el creeper está chaparro Que le pasa Oh No olvídenlo No explota No explota Creen que si había explotado Pero no A ver A ver a ver a ver A ver Mata 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 Creo que ahora si lo maté Creo que maté al creeper Ahora ya nada más me tengo que deshacer Oh Apareció otra cosa ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué es eso? ¿Qué pasó? El fuego me dejó ciego ¿Qué es lo que te deja ciego? ¿Ahora quién me dejó ciego? Es que no entiendo Hay una cosa allá abajo Que saque esta clase de fuego raro Y la vi Y me dejó ciego ¿O fue el fuego el que me dejó ciego? Ya no entiendo Ya no comprendo Qué sucede aquí Pero la cosa es que lo maté Lo maté y dropeo algo Eso Eso sí podría ser bueno A ver El creeper es el que hay que matar No estoy seguro De qué tan buena idea sea bajarme aquí Pero bueno Ya me voy a Me voy a aventurar Así No, 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 no Creeper, no Oh Bueno, explotó Ok, vamos a dejar aquí esto Vamos a comernos unos pescados Antes de que aparezcan más cosas Y vamos a quitar este de aquí Bien Y vamos a quitar este de acá ¿Saben qué? Ya los voy a quitar Y de todos modos para farmear experiencia Creo que no se necesita ¿What? Sí explotó las cosas el creeper Definit... ¿Qué es todo esto? ¿Qué caramba? Cabezas Tiene cabezas Ok, ok, ok Hay cabezas por aquí Creo que las cabezas no me sirven para nada Mira una cabeza de waffle ¿O qué es eso? Ok Cabezas Aquí hay una cabeza de Steve La tiro Otra cabeza Creo que las cabezas no me sirven para nada Así que las voy a tirar Digo, no es como que yo diga Uh, cabezas, ¿no? A ver, así está Bien Esto... ¿Saben para qué metí este mod de las cabezas? Hay un mod que tengo Que... Que te permite Te permite... ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo explicarlo? Que cuando matas suficientes veces a un tipo específico de enemigo O a un mismo enemigo Eh... Te da la probabilidad de que este te dropee su cabeza Pero lo que no me gusta de este mod Es precisamente esto Que te llena los cofres De cabezas Pero tiene su lado bueno Y es que te dificulta el conseguir items valiosos en los cofres Así que por ese lado creo que... Que a mí me gusta, ¿eh? Por ese lado creo que a mí me gusta Porque sería... Me dificulta el hecho de conseguir materiales valiosos como el diamante O sea... Es... Es bueno Es bueno No es como que... Como que el mod sea malo Sino que... Te beneficia en ese aspecto Esta varita se ve importante ¿Qué tiraré? ¿Qué tiro? Esta es otra cabeza Un waffle gigante Si es una cabeza de waffle Se los dije Creo que ya agarré todo lo importante, ¿no? Ya todo lo que queda aquí son cabezas Y pues las cabezas no es como que sirvan para algo En este cofre tiene que haber más cabezas Una armadura para caballo Una etiqueta también El disco de música no... Tampoco no lo quiero El ladrillo este tampoco lo quiero La armadura sí la quiero Y la zanahoria me la voy a quitar Porque ya tengo zanahorias En mi casa, creo Sí, ya tengo zanahorias, ¿no? Como que me acuerdo que plantamos zanahorias Justo en el capítulo pasado Algo se habrá caído por aquí No lo sé Y no lo pienso averiguar Yo ya me voy a mi casa Porque no tarda en anochecer Y si anochece estoy perdido Así que larguémonos de aquí ya Lo más pronto que se pueda O sea, no conseguimos Nada Extremadamente valioso Pero bueno Creo que sí conseguimos algunas cosas Igual No es algo del otro mundo Pero conseguimos algunas cosas Que ahorita Vamos a averiguar Para qué sirven Como las varitas mágicas Esas varitas podrían servirme Para pelear incluso Contra las brujas Las brujas Esas locas Que están allá Y también podríamos irnos En una especie de Expedición Esto Me estoy yendo chueco otra vez Estoy yendo otra vez A donde fui hace rato Y no Por allá no está la casa ¿Por qué estando esas columnas Tan gigantes? Se me ocurre irme chueco Mira ahí están los ojos Los puercos Con ojos de drogadicto ¿No? Los que no te dan carne Simplemente mueren Por felicidad Alguna otra dungeon Por aquí me encantaría Que hubiera Alguna otra dungeon Pero tendríamos que explorar Otras zonas del mapa ¿Como cuáles? No lo sé Podríamos alejarnos Hacia allá A ver vamos a explorar Todavía no se hace de noche ¿Qué es eso? Ok Si choco con esas cosas Me muero No lo sé Y tampoco lo quiero averiguar Así que voy a tratar De no chocar con esas cosas Un barco Un barco grande Necesito un barco grande Un navío Se les llaman navíos ¿No? Un navío de los grandotes De esos barcos piratas Ancestrales Uno de esos Si que podría tener Cosas valiosas Como diamantes Y oro Y hasta quien sabe Otras cosas Que tal vez yo nunca Habré descubierto En Epsilon Vamos 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 barco Tanta inmensidad Del mar Y ni un triste barco Aunque permítanme decirles Que puede que el barco Este hundido ¿Eh? O sea no No precisamente el barco Tiene que sacar Las ¿Cómo se llaman estas? Las velas Sino que Puede que el barco Este tan hundido En el mar Que por eso No se puede ver A simple vista Con solo ir navegando Erebon Erebon Apreciative Of your Favor Wow Que inglés Tan profesional Hablo ¿No? Erebor ¿A qué se refiere Con Erebor? Oh ¿Qué pasa? Algo extraño Está sucediendo Ok Estaba como que anocheciendo Y Y se puso loca La situación Estoy viendo ya enemigos En el mapa Todavía no llego a casa Y ya estoy viendo enemigos En el mapa Pero bueno Allí está la casa Me alegra ver que hay luz Cerca de mi casa Lo que no me agrada ver Es que vi un mono Caminando justo cerca De mi casa Y ahí está Es una cosa extraña Creo que De a esos Uy no 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 Son muchos Ah mira Un espadazo Y pelas Ay no manchen De veras El zombie aguanta más que ustedes Monos De veras El zombie aguantó más Espadazos que ustedes Él aguantó dos ¿Qué pasó? Esas cosas antes eran chéveres Uy Este Es peligroso eh Igual no me voy a alejar demasiado Me dio como que lentitud O algo así Ven mono Ven No te tengo miedo Me dio fatiga Vean lentitud Si me dio lentitud Para que no puedas escapar de él Pero y si le meto uno Andele Dos Y peló Dos Y está muerto Me siento valiente Otra vez No sé ustedes Pero otra vez Me empiezo a sentir valiente Pero bueno Los valientes Siempre mueren primero Así que Mejor me largo de aquí Hola Creo que vi un enemigo Ahí Caminando por las No 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 Más bien fue como que el humito De la De la antorcha Lo que vi Debe haber más enemigos por aquí Los veo en el mapa Pero no sé qué clase de enemigos sean Y tampoco estoy seguro De que sea buena idea Irlos a buscar Necesito un lugar En el que los pueda Acechar yo Hay uno por aquí Vean Aquí el mapa Dice que hay un enemigo Justo Es el oso ¿No? Pues es el oso Que anda brincoteando Ahí feliz No sé por qué ¿Qué pasa oso? ¿Qué? Tanta felicidad No cabe dentro de ti Por eso brincoteas El oso happy ¿No? Es el oso happy Un pájaro asesino Ok Ese Si me eleva Lo suficientemente alto Si podría morir Así que bueno Ese Aparte necesito Como que un arco Para poderlo matar Caramba Yo necesito encontrar Diamante Y se preguntarán ustedes Epsilon Diamante para qué Diamante Para poder craftearme Una mesa Especial Que sirve para Descraftear cosas Recuerdan ¿No? La mesa de descrafteo Pues la necesito Para poder Descraftear la lana Con esto no puedo A ver esta varita ¿Qué hace? Pues nada ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Se rompe? ¿Qué clase? ¿Qué clase de brujería Es esta? A ver Vamos a salir Al exterior Vamos a chutarnos Unos peces Unos peces Kamikazes Bueno Se hacen kamikazes Cuando los cocinas ¿No? Si no están cocinados Pues al parecer no ¿Qué hace esto? Reciprocación Por uno Por tres Creo que se me tiene Que cargar la magia Para que esto funcione ¿O qué? ¡Oh! Es que le tienes Que dejar apretado Oh oh Creo que ya se buggeó esto Sí Ya se buggeó No, no, no Suéltala Suéltala Vamos ¡Wow! Se buggeó No sé si se buggeó ¿Qué carambas le pasó? Pero Eso es Esto me quema Me da lentitud Aparte Y se rompe Extrañamente Es una especie De fuego Que se rompe Igual que Que el de allá Que el fuego Morado Que sacaba La cosa Esa Que me dejó Ciego Aunque no estoy seguro De que lo que me dejó Ciego Haya sido La cosa Esa ¿No? A ver ¿Qué hace esto? Tengo tanta curiosidad De cómo funciona Porque no sé O sea El fuego sale por accidente Yo le aprieto Click izquierdo Y no hace nada Le aprieto Click derecho Y no hace nada Pero le dejo apretado El click derecho Y hace eso Pero lo empieza a hacer Sin parar Para que lo deje de hacer Tengo que soltar la varita Entonces No comprendo Pero creo que esto Podría ser una buena defensa ¿No? En caso de que alguien Te persiga Me estoy matando A mí mismo Dense cuenta A ver La otra varita Poison Ray Scepter Mid damage O sea Daño medio Dispara un láser Y aplica veneno A ver Mientras no sea veneno Hacia a mí ¡Wow! Es que se le deja apretado Es que sí Se le deja apretado Pero no sé Qué carambas Con la otra varita Que ¡Wow! ¡Qué loco! A ver Quiero utilizar esta Para Quiero estrenarla Con alguien La estrenaría Con el oso Pero pues pobrecito ¿No? El oso no hace Nada malo A ver Esa cosa de ahí Esa cosa de ahí ¡Muere! ¡Toma! ¿Qué? Ya no lanza nada No, sí lo lanzó ¡Muere! Creo que no funciona Con los peces A ver Buscaremos a otro A otro fulano Aquí en asesinar Utilizando mi varita Mágica de veneno Un enemigo A ver Un puerco de esos De cara de drogadicto A ver si encontramos Un puerco Cara de drogado Y lo matamos Mientras ya que estoy aquí Pues hay que aprovechar Y agarrar este De estas cosas Escucho algo ¡Uy! Un arbolito ¡Wow! Estos sí son valiosos ¿Eh? Estos sí son valiosos Moneda Me dio Una cosa extraña ¿Qué tiro? ¿Qué tiraré? Esto no lo voy a tirar No Ni de loco Voy a tirar los palitos Estos sí nos sirven Las monedas Me las... ¿What? Es un cangre... Es un... ¡Mira! Por fin le veo la cara Esto es como una especie De caracol No les había visto la cara Me cae que nunca Les había visto la cara Semillas ¡Wow! Holy Top Seed Esto es justo lo que yo necesitaba Muere, 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 muere Yo sé que ustedes No ven ni maíz en el agua Yo tampoco No ven nada en el agua Ustedes Pues yo tampoco No crean que es su pantalla Tengo que sacar la antorcha Para poder ver Y eso es bonito ¿Eh? Porque te hace un poco Más realista la situación Así que me gusta Me gusta Vamos a matar este pez Y tenemos más comida de pescado Y tenemos más lápiz lazuli Tenemos que estar farmeando comida Constantemente Y más porque los peces estos Si recuperan una buena cantidad de salud Cuando están cocinados Pero crudos casi no Es como estar comiendo ¿Qué estoy haciendo? Es como estar comiendo zanahorias Más o menos Sí, creo que es como comer zanahorias Porque lo que menos comida te da Creo que es la galleta, ¿no? Comer galletas es la peor comida Que puedes llevar Porque es así No te recupera absolutamente nada Entonces Aquí están, míralos Mira ¡Puerco, muere! ¡Muere, puerco! ¡Muere, puerco! Si lo estoy matando No, lo estoy matando Ya ni sé Creo que sí ¡Muere, puerco! ¡Muérete! ¡Muérete, puerco! Creo que sí se está muriendo No sé Su barra de vida está media bugueada Entonces No sé Pero creo que sí Míralo ¡Míralo! Murió envenenado el puerco ¡Muere, puerco! Si le estoy dando ¿O no? Es que no sé El rayo El rayo se ve tan loco ¡Muere, puerco! ¿A dónde está apuntando Este rayo? ¡Muere, puerco! ¿Por qué no te mueres? ¡Muere, muere! Ya me lo voy a agarrar A varazos Porque no se muere A ver, ese de allá Ese de allá ¿Le doy? ¿Sí le doy o no le doy? Es que los rayos Se mueven como locos No Creo que ese mono Es inmune al veneno No estoy seguro A ver el puerco El puerco no es inmune O sea Creo que esta vara Solamente funciona Con animales Porque Pues no No hace nada ¡Muere, muere! Olvídenlo Ya, la vara no sirve La del fuego azul Es la que sí me gusta Porque Pues esa sí hace Un poquito más de daño Pero La cosa es apuntarles A ellos A ver ¡Oh! Sí los incendia ¡Ah, ya vi! Le tienes que apretar Otra vez clic derecho Para que pare de lanzar fuego Ok Ok Bien Esta sí los quema, ¿no? ¡Te quemo, puerco! ¡Te quemo! Lo malo es que Si cae debajo de ti Pues empieza a lanzar Las flamas debajo de ti Y pues Pues sucede esto, ¿no? Sucede ¡Puérete, puerco! Ahora sí Creo que con esta Sí puedo matar al Duende ese que estaba allá Al duende loco Que estaba de aquel lado Ahora sí, duende ¿Dónde está? Creo que ya tengo algo Con qué defenderme a distancia Por lo mientras, ¿no? En lo que me consigo mi arco ¿Una cabra? ¡Una cabra! ¡Muere, cabra! Anda ¡Muérete! ¡Oh! ¡Sí se murió! ¡Mé! 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 Cómo chillan las cabras, ¿no? Cómo chillan ¿Qué? ¿No me dropeó nada? ¿O se quemó con el fuego azul? Creo que el fuego azul No quema las cosas, ¿eh? O sea, el fuego azul Nada más hace daño Y eso es todo lo que hace Mira, ahí hay otra especie De teletubi Aquí está el teletubi ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! Bien No le baja mucho Pero le baja, ¿no? Que es lo... Lo esencial aquí ¡Eh! ¡No me atinas, mono! ¡No me atinas! Típica clave de... De un juego de shooter, ¿no? Te mueves como loco Derecha e izquierda Para evadir los ataques ¡Oh! ¡Oh! Me acaba de dropear algo Que se ve importante La flecha Eh, la cu... ¡Ay! Tengo hilo ¿De dónde saqué hilo? Yo ni siquiera me di cuenta De dónde saqué hilo, ¿eh? Pero el hilo es bueno La bandera también es buena La voy a quitar La voy a cambiar por este disco Y me lo quedo ¡Wow! Es la primera bandera que conseguimos No teníamos bandera ¡Qué bien! Me voy a la casa Creo que con esto me siento feliz Y con esto me voy... Las varas locas, ¿no? Las varitas del poder ¡Wow! Las varas mágicas A ver ustedes Se sienten muy salsas, ¿no? Con su hojote y toda la cosa ¡Ya muere! ¡Ey! No se detiene la vara ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Detente vara Detente Métele uno Métele uno Bien Así No, creo que esto es mejor Matarnos con la espada La vara como que nada más Es por emergencias, ¿no? ¿Que no te mueres? No te mueres Estos no dropean nada, ¿no? Si hay algo que no ha cambiado En Epsilon Es que esos cíclopes Siguen sin dropear nada Escuché como un árbol ¿O es el fuego? Creo que sí es el fuego Yo quiero matar más árboles De esos Porque dropean semillas Y las semillas Para los que no sepan Sirven para Para Que nazca una planta Muy especial Que te sirve para craftear Unas flechas Muy especiales Flechas santas Algo así, ¿no? Son como flechas santas Y como son santas Pues Pues Te traen regalos en Navidad, ¿no? Chiste estúpido No Como son santas Se pueden encantar Y haces flechas especiales Flechas como de veneno No, más bien Se utilizan en arcos especiales Ya me acordé Esas flechas Se pueden utilizar en arcos Muy especiales Que se craftean Con materiales Que vienen entre Entre los mismos mods Que yo tengo por aquí Ahorita lo que voy a craftear A ver, tengo dos cofres Estos cofres Los voy a poner por aquí Ahí Para guardar Cosas Que ahorita No me interesan Y que no voy a investigar La silla de montar Claro La carne Podrida No me sirve Catalizador De poder medio ¿Esto qué es? Oh, sí Oh, sí Esto es importante Lo dejo El redstone Lo dejo El pan Lo dejo La cuerda Me la voy a quedar Las varitas de poder Las voy a dejar acá Aunque me tengo que tomar Una miniatura Con las varitas Oye, esta es otra Esta es otra vara Nos faltó probar esta A ver, a ver, a ver Faltó probar esta varita De acá Antes de que anochezca Esta que hace Triple Puzzle fire Triple puzzle fire ¿Qué significa eso? A ver Pégale Ok 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 Wow Wow No lo puedo creer Que bárbaro Qué varita tan loca Qué varita tan loca Me acaban de dar Dispara como una especie De cuchillas ¿No? Dispara como una especie De cuchillas Y creo que esta la conseguimos En el capítulo pasado Matamos a una cosa Que disparaba Unas cosas similares A estas Así que Creo que ahí Es donde la conseguimos Tengo la cuerda Esta es buena La bandera También es buena La vamos a colgar Aquí como trofe No Ah caray ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver La puse ahí Y algo extraño sucedió Pero luego se compuso Así que no importa Vamos a dejar esto No gods will help you Throughout this darkness Oh Dice que Los dioses No me van a ayudar Eh Durante esta noche Durante esta oscuridad O a través de esta oscuridad Es lo que dice Es lo que dice Y si lo dice Pues Esa voz normalmente Tiene la razón Así que no hay que tomarla A la ligera Así que ella dice Que me voy a morir No lo duden No lo duden Vamos a hacer más palos Porque los míos Los dejé tirados por allá Y voy a craftearme Una Asada Para sembrar Para ir sembrando ya Mis semillas estas Esto es tierra Si no Si Esto es tierra Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Bien Y vamos a sembrar Estas semillas Porque todavía no tengo Arcos especiales Pero no estaría de más Ir sembrando ya estas cosas Definitivamente No estaría de más Este trigo ya creció No Todavía le falta Todavía le falta Pobrecito Maté un trigo bebé A ver Quédate aquí Y vamos a aprovechar Estos espacios Para sembrar otros más Perfecto Ahí está mi cabeza De pescado Que ahí se va a quedar Durante un rato Y yo lo que voy a hacer Es lo siguiente Me tengo que craftear Un arco Normal Y este arco Había una forma De reforzarlo Pero no estoy seguro De cómo No me acuerdo bien Cómo es que se refuerza Pero creo que se necesita De piedra O sea De piedra normal No de piedra labrada Sino de piedra normal Se va a necesitar De hierro Y el hierro Mena de oro rosa Mena de oro Tengo hierro Sí Aquí tengo tres de hierro Y creo que esto es suficiente Aunque creo que tengo Otros dos de Oye Cubos de agua Tengo tres Creí que nada más Era uno Y tengo tres Esto también me viene De maravilla ¿Qué más tengo aquí Que no sé para qué sirve? Esto Sirve para hacer otra varita De esas que no sirven Para nada ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro material Que tenga que averiguar ¿Qué hace? Creo que no Creo que ahorita Por lo pronto Con eso estamos bien Nada más hay que sacar La piedra Porque si no me equivoco Para reforzar el arco Se tiene que poner esto así Se tiene que poner Esto Así Esto aquí Y esto No, creo que necesito Otros tres hilos Creo que sí A ver De hecho Ya se me olvidó Que puedo checarlo aquí Vean Es así Dos de piedra El palo Y tres de De cuerda Y se hace un arco Reforzado Obviamente Al ser un arco Reforzado Creo que se Que dura más No sé si le aumenta El daño O simplemente Hace que dure más Pero Pero bueno Es un arco reforzado Y por lógica Tendría que ser mejor Que el arco normal ¿No? ¿Hola? ¿Hola? Hay cosas adelante Hay cosas No De hecho están por acá Hay cosas por acá Y hay cosas por acá ¡Hola! ¿Quién anda por ahí? A mitad de la noche Infundiéndome terror ¿No? Vamos a dormirnos Vamos a acostarnos A dormir Y Lo que voy a hacer ahora Es lo siguiente Ya que tenemos todo esto Ya que conseguimos varitas Que tenemos El arco Ahora sí Definitivamente Lo que necesito Es conseguir un diamante Así que Esto es peligroso Tenemos que bajar otra vez A la mina loca No quiero perder mi armadura Y no quiero perder la espada Pero tengo fe Minutos más tarde Y doy vuelta hacia algún lado ¡Perro! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien me está golpeando No puedo creerlo Me voy a morir ¿De veras? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién me golpeó? Smile Dog Es un perro Asesino Es un perro Fue el perro Dice que el perro Me mató Dijo que el perro Wow Spawneé de una manera Muy extraña Vean Dice que fue asesinado Por Smile.dog Por Smile.dog ¿Qué significa Smile.dog? No lo sé Pero me mató Un perro ¿Qué pasó? No entiendo Tanto trabajo Para que me mate Un perro sonriente Vamos a craftearnos Otra armadura Esto lo amerita Esto lo amerita No, no me alcanza Para otra armadura Me lleva Y tanto hierro Que había conseguido Tanto hierro Un casco De veras Es para Lo único Que me va a alcanzar Y pues una espada ¿No? De perdiz Me voy a llevar Una espada De limonita Para por lo menos Tratar de conseguir Mis cosas Hijo de su madre Ven Es precisamente Por esto Que Epsilon Es tan peligroso Hasta un perro Te mata Yo que vi al perro Como que Mira un perrito Y pelas Te mata No te puedes confiar De nadie Aquí No te puedes confiar Absolutamente De nadie Porque hasta un mendigo Perro Te puede voltear La moneda Y te asesina ¿En qué clase De mundo Se está convirtiendo Epsilon? ¿En qué clase De mundo Que ya ni siquiera Puedes confiar En un bonito perro? Se veía como Un perro normal Un perro feliz Un perro Que no mataría Ni a una mosca Uy Uy A ver Esta cosa Me puede dropear Una armadura Esta cosa Me puede dropear Una armadura Así como No es como que Como que Hace una pérdida De tiempo Matarla La maté Bien Escucho las alas Del pájaro Ese Que escuchamos Hace rato Bien Recuperé mi vista No me dropeo nada No me dropeo nada Gracias Gracias No me dropeaste nada Cosa Egoísta Oh Que la fregada Otra cosa De estas Bien Muerto Vamos a poner la antorcha Otra vez por aquí Escucho al perro Todavía Maldito perro Escucho al maldito Perro Todavía Ese perro Ese perro A ver Mis cosas Mis cosas Mis cosas Si logro recuperar Mis cosas No fue el perro El que me mató O si Creo que no fue No si fue el perro Porque Ahí lo dijo Que el perro me mató O sea Estaba Estaba queriendo Yo todavía trato De defender al perro No de no Es que a lo mejor No fue el perro El que me asesinó Pobre perrito Pero no Si Por donde le veas Fue el maldito perro El que me asesinó Así que no tiene perdón Ese perro No tiene perdón Y el chupacabra Ya tampoco No me deja No me deja Donde estaba el perro A ver Es por acá Es por acá Por acá Apúrale mono Porque el agua Puede contra ti Tan fácil Bien Mi habilidad de nadar Acaba de aumentar Drásticamente A ver Mi muerte fue Por este lado Eso quiere decir Que el perro Va a estar por El perro Va a estar por Yo fui para acá Es por acá Ya no sé Escucho el ladrido Del perro Si es por aquí Allí están mis cosas Y ahí está el perro El perro maníaco El perro maníaco El perro maníaco El perro maníaco Es el perro maníaco ¡Ah! ¡Andale! Maldito perro Eso le pasa Por andarse metiendo Conmigo Eso le pasa Eso le pasa Pero eso no Eso no resuelve El misterio De quien me dejó ciego Eso no No resuelve El misterio Quiero que es un misterio Más grande Quien me dejó ciego Porque el perro No me había pegado Aún cuando yo me quedé ciego Entonces Alguien debió haberme dejado ciego ¿No? No sé quién Pero alguien me dejó ciego Bien Vámonos ya No hay nada más Que averiguar aquí Vean En el capítulo pasado También me mataron Pero la parte buena Es que he estado Recuperando mis cosas O sea Me matan Pero no pierdo No pierdo nada Simplemente regreso al sitio Escucho a otro perro No puedo creerlo ¿Por qué ponen perros asesinos? A mí A mí tanto que me gustan los perros Y los ponen asesinos A ver Vamos a Quitar este hierro de aquí Y está el perro ¿No? Justo detrás del hierro El perro ese que se oye Está justo detrás del hierro Gracias Gracias A ver Quitamos esto Bien Perros No, no hay perros aquí Bien Me iré a mi casa ¿Qué es eso? Un creeper Ok No le tengo miedo a los creepers Es un creeper verde Es un creeper azul Creo que este explota Y suelta agua O hielo O algo así Se murió Algo Algo trató de dropear Algo trató de dropear el creeper Pero no se queda Vamos Vamos ¿Dónde está la casa? Aquí viene otra de estas cosas Uy Ahí como que se me dio la llovieron Eso fue peligroso Esos lagazos son peligrosos Porque pueden significar mi muerte Vamos por acá Se escucha otra de estas cosas Y acá acabo de ver un hielito Ah, muere ya Lo maté Lo maté, ¿no? Solo tengo que recuperar mi vista En tres Dos Uno Ahí está Uno nunca sabe Cuánto vas a recuperar la vista Un hielo de estos Y tiene un hueso Y acabo de encontrar Lapis Lazuli también No sé en dónde estoy En serio Ya estoy perdido Justo lo que acababa de decir Y me pierdo Esto no puede ser ¿Por qué me perdí? Si Según yo si ve No, si Este hielo lo recuerdo Este hielo yo lo recuerdo Entonces voy bien, ¿no? Esto Es Eh Hueso Un cráneo Bien Un cráneo Esto es hielo Esto es hielo Ve qué bonito se ve el hielo Tiene hasta textura Y toda la cosa Ahora el asunto es Dónde está la casa A ver Casa La casa está por acá Veo a alguien ahí Lo vieron, ¿no? Vieron que alguien saltó de aquel lado Lo vieron, lo vieron, lo vieron Ahí viene ¿Tú quién eres, mono? ¿Tú quién eres? ¿Por qué hay personas que tratan de asesinarme? Digo, no sé si me quieran asesinar Pero se me acercan de forma sospechosa Y aquí todo lo que te acerca Se te acerca de forma sospechosa Es porque te quiere matar Entonces Pues yo los mato primero No sé si sean aldeanos perdidos ¿O qué? No me hablan Se supone que los aldeanos te hablan Y te dicen Hola, ¿cómo estás? Tú debes ser épsilon O algo por el estilo Y estas cosas no hablan Entonces Dudo Dudo de ellos Soy muy desconfiado Ya lo sé Muy Desconfiado En extremo ¿Qué hay acá? No, ya, vámonos Ya vámonos de aquí Antes de que aparezca otro perro sonriente No, sí tengo curiosidad ¿Saben qué? Ignórenme Yo cuando digo Nos vamos En realidad es Uy, mendigo, fantasma Y llegó el grandote Llegó el grand... ¿Otro? ¿De veras? ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no, no No me pegues, mono Bien, ahí está Bien, un pollo Un pollo Pollo negro Pollo negro Cuidado Cuidado, pollo negro Recordemos que los pollos negros En anteriores capítulos Me dejaron segatón Así que Olvídenlo Al pollo negro No me le acerco O por lo menos Podría tratar de matarlo con esto Muere, muere, muere Pollo, pollo, pollo Ah, mira, se fue Bien, puedo agarrar esta cosa No sé para qué sirva Pero me aumenta el nivel de algo No sé de qué Pero aumenta el nivel de algo En vista de que las cosas Se están poniendo violentas Otra vez Me voy a chutar unos peces Y me voy a largar de aquí Tendría yo la curiosidad De pelear contra El changote este Que aparece Oh, y otro fantasma Muere ¿Qué me dropeaste? Me dropeó algo Mira Limonite gratis Qué bien Fantasmas amables Oye, ahora es azul ¿Qué le pasa? Antes era ¿Qué? ¿No era de color rojo? Ahora porque es de color azul ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, mono? ¿Ahora lanza hielo o agua? ¿O qué caramba se está sucediendo? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valde de agua, valde de agua, valde de agua Bien, bien, bien Oh, 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 oh Fantasma, fantasma, fantasma Algo me golpeó Algo me golpeó Y no sé qué fue Por ahí está, no sé No sé, algo me golpeó Y no tengo ni la menor idea de qué fue Pero también tiré algo, y no sé qué fue Creo que fue la madera Sí fue la madera lo que tiré Eh, pues, madera ¿Para qué? ¿Para qué? No es como que me falte la madera, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde lo quito? ¿Dónde la puse? Ahí está, ya La quitamos, agarramos mi madera El pollo se escucha Con intenciones de venir hacia acá Voy a dejar ahí la madera No, no es cierto, la carne podrida, sí, eso no me sirve ¡Vámonos! Ahora sí, salí victorioso, señores, todavía Y ahorita sale un mono y me explota, ¿no? Bien, victorioso, hasta aquí todo bien Hasta aquí puedo cantar victoria Un día más en Epsilon Con una muerte sorpresa Porque me topé con otra cosa que no conocía ¡Un perro! Bien, si te topas un perro en una cueva No te le acerques Esa es la moraleja de hoy Todas las historias de Epsilon Todos los capítulos de Epsilon tienen una moraleja Y la moraleja del día de hoy Es, si te encuentras un perro en una cueva No te le acerques Porque te mata y te deja ciego No sé cómo me quedé ciego Sigo sin saber ¿Será que el perro te golpea y te deja ciego, no? Al parecer todo lo que está en las cuevas Si te golpea Te deja ciego Bueno, no todo, la mayoría La mayoría o varias de las cosas que están en las cuevas Si te golpean te van a dejar ciego Así que, no, no, no No lo intenten en casa, niños No lo intenten en casa Mira qué bonita mañana Yo sufriendo adentro en esa cueva Y aquí Mientras Un atardecer tan bonito Que bueno Pues yo hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal Me despido por el día de hoy Pero nos vemos la próxima ¡Chau! ¡Chau! ¡Ay, Epsilon! ¡Cómo te extrañaba, eh! ¡Cómo te extrañaba a ti! ¡Y a tus fails! ¡Tanto fail! Esto no es Epsilon Si no hubiese fails